Julio Crespo, el empresario. ¿Le importa si paso? Solo quiero charlar un momento. Por favor. Siento mucho molestarle en su casa, pero me han dicho que tiene aquí su despacho. Bueno, desde que se incendió mi bufete, pues no me queda más remedio. Que coste que vengo en son de paz. Bueno, pues yo que coste que se lo digo por si no lo recuerda. Como tiene tantos edificios y tantos negocios, a lo mejor no me ubica. Lo ubico perfectamente. ¿Le parecería bien que charláramos o me voy por donde he venido? No, no, no. A mí me gusta hablar con la gente. Soy una persona abierta. Usted dirá. Lo mío no es el derecho. Eso es cosa de mi hija. Yo he venido aquí para que me ayude a entender algunos aspectos de su denuncia. Yo creo que no es nada complicada. Todo es bastante sencillo. Empiece por el principio, por favor. Mi despacho tenía pruebas de que su antigua constructora, Mediterránean, se hacía con los edificios y luego hostigaba a los vecinos para que vendieran. ¿Hostigaba? Sí, sí. Les hacía la vida imposible. En las casas vacías, por ejemplo, pues metía gente conflictiva. Me consta que una constructora no puede intervenir en una convivencia vecinal. Si se peleaban, sería cosa de ellos. Ya. Bueno, el caso es que mi socio se puso en contacto con su hija y le dijo que teníamos pruebas de dichas prácticas. Y nuestro despacho se incendió. Qué casualidad, ¿no? Ya es mala suerte. Sí. Sobre todo si el incendio es provocado. ¿Entiende? ¿Entiende por dónde voy? Como argumento de una película de detectives, lo encuentro fascinante. Como argumento jurídico, un poquito menos. Burlese si quiere, pero no les va a salir gratis ese incendio. ¿Quién dice que el incendio fue provocado? Un perito, por supuesto. Mire, sé que compran a la gente, pero todavía quedan personas honradas a las que no se les puede... ¿Sobornar? Eso es. Sí que se han aplicado a fondo. Y eso que no tiene ni despacho, ni secretaria, ni socios, ni nada. Cuando le dé la documentación al juez, les va a cerrar la empresa. Quintero. Vamos a hablar en serio. ¿De verdad se cree que va a poder conmigo? ¿Sabes? La de abogados. Que tengo contratados. Todo un departamento. No tengo otra cosa que hacer. Voy a pleitear hasta que recupere todo lo que es mío. Aunque sea lo último que haga. Este caso le viene grande. Va a hacer el ridículo. No tuvo bastante con lo de ese partiducho político, como se llamaba. La API. Para ser un abogado tan insignificante, veo que se ha estudiado muy bien mi historial. El secreto del éxito reside en los detalles. Y su dilatado historial de fracasos me ha conmovido. Ya. Pues gane o pierda. Esta demanda va a agitar el avispero. Lo sabe tan bien como yo. Pero qué avispero, hombre. Qué avispero. La prensa va a dar la noticia. Y van a parecer más damnificados. Y no va a tener dinero para silenciar a todos. Jubile, ese Quintero ya tiene una edad. No lo veo aguantando muchos vapuleos en los tribunales. Bueno, mire, ya me ha dicho, creo, todo lo que venía a decirme. Así que si no le importa, usted verá lo que hace. Eh, pero... No. 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 No.